Queremos mostrarte un lugar donde se respira tranquilidad. Está a tan solo 12 minutos de Bilbao. ¿Nos acompañas? Residencial Andabarri, situado en Derio, es un proyecto consolidado donde más de 500 familias disfrutan de un entorno tranquilo y natural. Y hoy estrenamos un nuevo edificio con 26 viviendas, de 2 y 3 habitaciones. Entre las viviendas podemos encontrar plantas bajas, intermedias y áticos, todas ellas con amplias terrazas donde descansar y disfrutar de unas vistas despejadas. Las estancias son muy luminosas, ya que todas dan al exterior. Las cocinas están equipadas con mobiliario y modernos electrodomésticos. En cuanto a las habitaciones, disponen de armarios especialmente diseñados para aprovechar al máximo los espacios. Además, las viviendas se pueden personalizar para cada cliente. Y para mayor comodidad, los hogares también incluyen trastero y garaje. Pero lo mejor de Residencial Andabarri es que se trata de un concepto de hogar que se vive por dentro y por fuera. Descubre con nosotros el Club Andabarri, un espacio privado de ocio y deporte donde las familias podrán jugar al pádel, darse un baño, tomar un café o incluso comer en su restaurante. ¿Se puede pedir más? Si es en su guía, siempre. Descubre con nosotros el Club Andabarri.